¿Cómo le bichis confit? Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo videito informativo y el día de hoy chicos, como ya lo leyeron ayer en el título o en la miniatura, el día de hoy es un video algo totalmente distinto, así es pues bueno, básicamente chicos, como ustedes sabrán, pues bueno, ya la mayoría que me sigue en mis directos de Twitch, que por cierto el link está aquí abajo en la descripción pues bueno, ya la mayoría que me sigue ya se vienen mis directos, pues han visto que últimamente no hacemos directos constantes de Raw Company sino tratamos de jugar pues algo variado, ya que de alguna manera, pues bueno, hay un momento en el que después ya no quiero jugar Raw Company y quiero jugar alguna otra cosa, entonces pues bueno, lamentablemente cuando no juego Raw Company, pues bueno, no hay mucha gente bueno, de por sí somos muy poquitos en Twitch y luego cuando no juego Raw Company, pues nadie básicamente o prácticamente nadie está en el directo nada más están los que siempre me acompañan, vaya no, que en este caso pues bueno, son muy pocos también los que están ahí todos los directos independientemente de lo que juegue, entonces pues bueno, ese no es el punto, el punto es chicos de que pues bueno me gustaría poderles hacer una invitación a que pues bueno, se pasen ya sea bien a lo que es un segundo canal que acabo de abrir precisamente para poder subir todos estos juegos que jugamos, vaya, lo que es en mi canal de Twitch que bueno, son independientes de un shooter y me refiero de un shooter en cuestión de Apex Legends o de Rainbow Six, de Raw Company, que normalmente son los que suelo jugar o que de repente, muy de vez en cuando suelo subir ya sea bien aquí a lo que es el canal, entonces pues bueno, de alguna u otra manera pues bueno, me gustaría subir todos esos gameplays o bueno, todos esos videos me gustaría subirlos precisamente a este canal secundario en este canal secundario señores, pues bueno, únicamente van a ver videos ya sea bien que son survival, que los survival la verdad es de que me encantan muchísimo, me encantan muchísimo los survival me gusta también, bueno, va a ver videos o va a ver gameplays de ya sea bien videojuegos de este aventuras que tengan modo historia y pues bueno, alguno que otro shooter y no me refiero, no me refiero a algún tipo de shooter competitivo o algún shooter parecido ya sea bien a los que normalmente jugamos sino me refiero a algún shooter en cuestión de que pues bueno, va a tener un modo historia o que tiene un modo aventura, pero que pues obviamente va de por medio con algunas armas, disparos y todo este rollo entonces pues bueno, básicamente yo creo que todo esto entraría dentro de lo que son el modo aventura o el modo historia entonces pues bueno, la verdad es de que me gustaría poderles hacer una invitación a que se puedan unir a este canal obviamente yo sé que la gente que está suscrita aquí está suscrita más que nada por el juego de Raw Company pero pues bueno, igual y de vez en cuando pues no estaría nada mal el poder ver pues algo distinto vaya, ¿no? no estaría de más el poder ver algo distinto además de que pues bueno, obviamente también jugamos juegos free to play que igual y les pueden interesar en algún determinado momento y para que ustedes vean más o menos de qué se trata lo que es este juego y pues bueno, igual y ya lo puedan descargar para poderlo probar y poderlo jugar o incluso si quieren comprar algún juego este, que pues bueno, estén así como que con duda pues igual y ahí lo podríamos jugar bueno, en dado caso de que lo haya jugado puedes ir a ver ahí precisamente como de qué va y pues bueno, si realmente te interesa el juego pues poderlo comprar, ¿ok? así es de que, pues bueno chicos más que nada, este es un videíto corto nada más para poderlos invitar a precisamente mi canal secundario el cual el link lo van a encontrar aquí abajo en la descripción del video también y pues bueno, de alguna manera pues si gustas apoyar la verdad estaría súper agradecidísimo porque pues bueno, de esa manera por lo menos ya podría subir algo distinto ¿vale? y que esos gameplays o que esos directos no se queden nada más estancados ahí en la plataforma de Twitch entonces ya nada más subirlos obviamente son videos largos y una vez se los advierto porque pues bueno, yo sé que a lo mejor muchos estamos acostumbrados y me incluyo estamos acostumbrados a que de alguna manera pues bueno, estemos viendo videos de 10 minutos 11 minutos 15 minutos a lo mucho de vez en cuando pues un gameplay de 20 minutos pero aquí normalmente son de 30 a 40 minutos porque pues bueno como ya sabemos pues bueno, son survival o son modo historia y pues bueno, prácticamente tampoco no es como que les ponga todo el video completo sino simplemente les trato de poner partes así como que pues bueno, obviamente son videos editados y les trato de poner las partes donde pues hubo un poquito más de acción un poquito de plática este, un poquito de que hacemos aquí hacemos allá etcétera, etcétera vaya, ¿no? obviamente esto va dependiendo de lo que es el video ¿vale? entonces en cuestión de los survival estamos jugando el Will to Life estamos jugando Raft y también estamos jugando el juego este de Gunfire también también vamos a jugar el juego de Deadside también lo voy a estar subiendo a mi canal de Twitch y obviamente todo eso va a ir directamente a este canal secundario y de ahí en fuera pues bueno otros juegos que también podamos probar que obviamente como les vuelvo a comentar que no tengan nada que ver con los shooters vaya, ¿no? igual algún tipo Battle Royale no sé X o qué sé yo no sé no sé, no sé chicos la verdad pero dudo mucho que haya Battle Royale sí, mejor para qué, ¿verdad? dudo mucho que haya un Battle Royale más que nada es ese tipo de juegos survival, aventura, historia más que nada son enfocados a ese tipo de videojuegos pero pues bueno igual y no estaría además subir ahí como que de vez en cuando algo distinto nada más para probarlo y que pues bueno si alguien lo quiere ver de qué se trata pues ahí va a estar así de que pues bueno chicos espero que pues bueno se puedan ir a suscribir a ese canal irlo a apoyar como han estado apoyando a este canal que de verdad se los agradezco un montonazo muchísimas gracias a todos los que siempre andan dejando ese pichilay todo recolino que ya saben que se agradece un montonazo y pues bueno espero que les guste ese contenido también de mi segundo canal ya está por cierto el primer capítulo de Rap que pues bueno es un juego que survival también ya tiene bastante apenas se hizo unas actualizaciones pero pues bueno yo apenas estoy empezando así de que espero que lo vayan a visitar y pues bueno estaré liberando lo que son algunos gameplays porque obviamente ya hay gameplays ahí ya hay varios gameplays subidos obviamente pero los iré liberando poco a poco vale así es de que pues bueno chicos nada más era eso espero lo puedan ir a apoyar y si es así pues muchísimas gracias si no pues no te preocupes no pasa absolutamente nada de cualquier manera te agradezco por estar apoyando este canal con tu like todo recolino yo soy el chavit y nos vemos en un nuevo gameplay o videito mientras tanto cuídense mucho pasenla chido besitense una alquita derecha y nos vemos hasta la próxima let's go team